suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona ya hay lista de convocados para el partidazo de mañana en parís psg barça con tres novedades muy importantes vamos a por ello pues bien con el 1 terstegen con el 2 joao cancelo con el 4 roda dar agujo con el 5 y niego martínez con el 7 farrán torres con el 8 y aquí tenemos la primera novedad la vuelta a la convocatoria de pedri con el 9 robert lewandowski con el 11 rafinia con el 13 inyaki penia con el 14 joao félix con el 15 segunda novedad christensen vuelve también a otra convocatoria con el 17 marcos alonso con el 18 olio romeu con el 19 vito roque con el 20 sergi roberto y aquí tenemos otra novedad vuelve a la convocatoria después de estar varias semanas de baja con el 21 el crack holandés frinky de jong con el 22 il caigundo gan con el 23 con el 26 astralaga con el 27 nuestro crack canterano la minyamal con el 30 mar casado con el 32 fermil lópez con el 33 cubar si con el 38 mar yu y por último con el 39 héctor ford por lo referente a de jong y pedri han viajado los dos si el alta médica seguramente frinky mañana va a tener alta médica la duda es el canario pedri por cierto el barça ya está en parís y como estáis viendo gabi también ha viajado con el equipo para apoyar a sus compañeros seguimos con la actualidad nuestro barcelona como sabemos el pasado fin de semana ha habido insultos incluso amenazas de los ultras del psg al barça incluso muchos afirman que el club más odiado del psg es nuestro querido barcelona vamos a escuchar lo que ha dicho sobre este tema uno de los hombres que más conoce el psg corresponsal en barcelona el suramérica de france fútbol colaborador del equipo floren torchut en parís se alegraron cuando tocó el barça vamos a por ello pero para mí es ya es un clásico europeo este partido porque también hay mucha pica entre entre el barça del departamento dirigente y el parís en germán entre las dos aficiones hay también ese sentimiento de que es un clásico que es un partido con mucha presión bueno ya se vio en las redes sociales en twitter y todo que la gente se iba tirando cosas es un partido no solamente para estos dos equipos estas dos ciudades pero para toda europa es un partido que todo el mundo va a virar y también bueno para mí que vivió el la famosa remontada en 2017 el 6 a 1 en el camná después bueno durante la pandemia hubo el partido ese famoso partido donde se ve piqué tirando la camisa de mbappé que mbappé hizo ahí un partidazo demostró ser grandísimo jugador y bueno muchos dicen en francia que jubiló a piqué ahí como la famosa frase de vamos a jubilar a la sidan de los mises bueno que en algún sentido mbappé haciendo ese partido lo puso afuera del fútbol a piqué entonces hay esa pica dentro de los dos clubes y bueno va a ser es un partido que todo el mundo espera si bueno también hubo otros partidos antes me acuerdo con con pastores ya hubo cuatro o cinco grandes partidos entre psg y barça y la verdad que la gente sobre todo quizás no dentro del club pero la gente en parís empezó un poco no sé si a odiar pero a tener esa molestia con el barça sobre todo en el partido de vuelta el famoso 6 a 1 de la remontada mucha gente en parís muchos franceses piensan que este partido el árbitro no estuvo a la altura que en un penal luis suárez se tiró que había quizás un penal también de parte de mascherano sobre sobre di maría o sea para muchos parisinos el partido hay un sentimiento de injusticia y creció a partir de ahí ese sentimiento de de bueno no sé si de odio pero de 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 sentir que el barça empezaba a ser un rival un gran rival un rival clásico en europa y y bueno después se picó un poco más eh eh entre quizás la porta y y en ese nacer el jelaifi que la porta bueno considera quizás que que el psg tiene tiene fondos de inversión así eh que que no se pueden agotar entonces hay un poco ese celo de parte de barça que que psg bueno se se burla un poco de también de del barça en ese sentido y y el psg bueno es es uno de los nuevos grandes de europa y sabemos que los grandes como como el real madrid y el barça o también manchester united la juventus no les gusta mucho que haya nuevos nuevos grandes en la en el recreo vamos a decir y entonces ellos no quieren ceder su lugar y hay un poco esa pica entre entre los clubes bueno digamos que en francia no teníamos un club a la altura de 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 los real madrid del barça en lo que dije manchester united o bueno juventus o los clubes de milán el mismo del barça munich y bueno era necesario quizás un inversor extranjero para subir de nivel para pasar otro escalón y bueno obviamente la llegada de los de los qatarí de de nacer el jelaifi hizo pasar el psg en otra dimensión de de estar a la altura de estos clubes y poder luchar con estos clubes en la máxima competencia que es la champions bueno ya jugó una semifinal una final también el año del covid en 2020 y está ahí bueno un poco como el manchester city que ya consiguió el objetivo el año pasado pero está está muy cerca de conseguirlo también tuvo muchas desilusiones estos últimos años bueno dos veces con el real madrid una vez con el bayern munich también con el barça entonces bueno está acumulando muchos títulos en francia ligas y copas pero le falta ese gran título y obviamente con la llegada de de los qatarí pudieron comprar bueno empezaron con con cabani con ibrahimovic con grandísimos jugadores después vinieron los de imar y los messi y ahora tiene otra política de detener quizás más soldados entre comillas jugadores más agueridos bueno como huarte que vino de portugal que bueno que es uruguayo pero que había jugado en portugal que nadie conocía pero que está riendo muy bien el mismo vitinia canlí que son que son realmente jugadores que no son muy conocidos pero que tienen ese espíritu y espíritu colectivo de jugar para el equipo de hacer crecer el equipo de que el equipo juega un poco mejor y bueno de crear un bueno un equipo que sabe jugar a la pelota a la imagen un poco de luis enrique no soy muy malo con esto es muy malo lo que pasa es que cuando hubo el sorteo todos los parisinos decían la gente del entorno del país en germán decían bueno va vamos a ganar el equipo es mucho mejor si miramos el 11 del barça hay muchos jóvenes bueno están obviamente levandowski terstegen hay unos que son más grandes pero es un equipo de información está en un nuevo ciclo preparando un poco el futuro pero bueno la mí llamar por ejemplo está demostrando que tiene mucha personalidad apareció pago cubar sí que también en francia hablaron mucho de él después del partido del napoli y la gente cambió mucho de opinión o sea me acuerdo que había pasado mucho en las últimas las últimas eliminatorias y sobre todo cuando pasó lo de la remontada entre el 4 a 0 y el 6 a 1 que van pasando las semanas y la gente le empezó a entrar a entrar la duda y la gente lo ve más padre para pajero ahora pare parejo entonces como parece que el partido va a ser más 50 50 y que al final bueno el barça también tiene su chance de pasar de ronda así que quizás el psg pase parecía favorito al principio y no lo es tanto y bueno sabemos que bueno está la ventaja también de jugar el partido de vuelta en casa para el barça y bueno la gente ahí va a hacer mucho ruido para seguramente van a silbar a mbappé los van a van a apoyar mucho al barça entonces eso bueno creo que va a pesar mucho a la eliminatoria y yo creo que es un partido muy abierto y los dos tienen tantas chances de pasarse tenemos que ganar en parís no podemos fallar y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos ya a partir de cuartos de champions todas las eliminatorias se deciden los partidos de vuelta y para la vuelta de montjuic el barça tiene un problemón siete jugadores muy importantes de la plantilla si reciben una tarjeta amarilla el parque de los príncipes no van a poder jugar la vuelta de montjuic los jugadores son christensen joao félix farran torres sergi roberto lamín jamal frinky de jong y ronald al agujo obviamente como estamos viendo son jugadores muy importantes de cara al partido de vuelta contra el psg y lo que tenemos que evitar es caer en las provocaciones naturalmente ellos lo saben saben que estos jugadores si reciben una tarjeta amarilla no van a jugar partido de vuelta que será crucial para clasificarse para semifinales de champions y no hay que caer en la trampa de los jugadores del parís saint germain esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos